El se grita de guerra con esa vueltecita Poder de Dios Vamos con gozo Vente a Chay Magis Iglesia Magis Zapata, Magis Zapata, Magis Zapata Vamos Iglesia Asambleas de Dios Quiero le bendiga Vamos con gozo Manos arriba, manitos arriba Manos arriba, manitos arriba Manos arriba, manitos arriba Para Grisón, para Grisón Para Grisón, para Grisón, para Grisón Eso con gozo, eso con gozo, eso con gozo Álábale, adórale Camusón con el mal Señor ¿Cuánto pinches? ¿Ca muy sonco y más, Señor? ¿Ca muy sonco y más, Señor? A ver, pues si puede, va ¿Ca muy sonco y más, Señor? ¿Ca muy sonco y más, Señor? ¿Ca muy sonco y más, Señor? A ver, juez, ¡saba y un pecho! ¿Ca o say? ¿Ca o say sonco y más, Señor? ¿Ca o say? ¿Ca o say? ¿Ca o say sonco y más, Señor? ¿Ca o say? ¿Ca o say sonco y más, Señor? ¿Ca o say? ¿Ca o say sonco y más, Señor? ¡Aleluya! ¿Ca o say? 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 ¡Hanak pacham! ¡Hanak pacham! ¡Kusikuita! ¡Kanak pacham! ¡Kusikuita! ¡Y magisapa tomang kusiva! ¡Kusik! ¡Kusikuita! ¡Tariso! ¡Dios! ¡Kusikuita! ¡Tariso! ¡Haleluya! ¡Dios! ¡Kusikuita! ¡Kusikuita! ¡Haleluya! ¡Tariso! ¡Kusikuita! 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 ¡Haleluya! ¡Pikausa! ¡Pikausa! ¡Sultima! ¡Sultima! ¡Jesu! ¡Nombre le daos! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria lesbidos! ¡Haltos santos! ¡La manas arriba con gusto! ¡Sullana! ¡Sullana! ¡Jesucristinta! ¡Sullana! ¡Sullana! ¡Jesucristanta! ¡Sullana! ¡Sullana! ¡Jesucristanta! ¡Kusikuita! ¡Gloria! ¡Dios! ¡Gloria! ¡Dios! ¡Gloria! ¡Dios! ¡Baba! Causa y está Causa y Causa y son muy bien Jesús Causa y Causa y son muy bien Señor Causa y Causa y son muy bien Jesús Sí, Señor Cana, Pachanga La maipi, maipi Cusipu y tatarizú 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 Magisapaltamang pusila Dios Sí, Cusipu y tatarizú Dios Sí, Cusipu y tatarizú Gloria a Dios Gloria a Dios La maipi, maipi, maipi Cusipu y tatarizú La sangre de Crisón, la sangre de Crisón, la sangre de Crisón Tiene poder, tiene poder, tiene poder Tiene poder para sanar a los enfermos Tiene poder para levantar al caído Vamos, levanta tus manos arriba con gozo Vamos iglesia, vamos mis hermanos de Sacaba, Cochabamba, Bolivia